Hola Carlos Julio, Richard Izarra, el productor. ¿Cómo estás? Carlos, ¿y cómo te sentiste ahí viendo tu programación? Muy bien, muy bien. Reggio, Reggio, tú vas a hacer un exitazo. Muy bien, muy contentos. Estamos muy optimistas de lo que va a salir de aquí. Porque sale en agosto, ¿no? Así es. Bueno, estamos adelantando ya las fechas. Sé que ayer conociste al hijo de Mr. Morton, ¿no? Sí, ayer los tengo en una reunión con ellos. Muy bien, muchas gracias. Realmente fenomenal. Esto ya es el inicio de una nueva era. De Televisión Hispana de Calidad en Estados Unidos. Para el grupo de ustedes, las telecomunicaciones, ¿qué importante es? Pues son muy importantes. Es, como dicen, el fourth state. No solo provee entretenimiento, sino también lo que mantiene al gobierno honesto y en check. Yo fui banquero toda la vida, hasta hace tres años. Que arrancamos nuestra agencia digital, Innova, que es la nueva apuesta de nuestro grupo familiar por las nuevas tecnologías. Y entre las bebidas, las gaseosas y las telecomunicaciones, ¿qué tal? Es lo más, definitivamente lo más caliente, lo más divertido de hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!